Porque hoy es parte del Congreso justamente en su banca y segundo porque podría llegar a presidir el Senado. Hay varias preguntas para hacer en ese sentido. Está bueno para meternos en un minuto, pero aquí Pablo también quiere hacerle una pregunta. Victoria, traída al día de hoy y después de las elecciones del domingo, ¿qué análisis están haciendo sobre lo que pasa en el país? Este clima que hay de crispación económica, de reacción a algunas medidas oficiales, ¿cómo lo han interpretado ustedes? ¿Tuvo que ver con una reacción de la economía, de los actores económicos o del gobierno por el resultado del domingo? Yo creo que el gobierno ha retenido la situación hasta su límite, hasta el día de las PASO. Y luego es inevitable que en esta represa se empezó a desbordar todo. Llevamos muchos meses de un gobierno que no solamente no tiene una unidad de comando, sino que además no acierta con ninguna de las medidas que pretende aplicar. Quiero decirles algo, cuando se votó el presupuesto para la República Argentina en el Congreso de la Nación, nos encontramos que el Estado no tiene ningún problema en dilatar todo lo que tiene que ver con cuestiones totalmente ideologizadas o relacionadas con la militancia política, mientras no asegura cuestiones que son obligatorias del Estado, como seguridad, defensa, justicia, etc. Entonces, acá hay también una visión en la cual la sociedad no es escuchada, se arregla esto con planes sociales, hay 24 millones aproximadamente de planes sociales, y con eso se pretende controlar que la gente está literalmente ingresando en la miseria más absoluta en un país de semejante riqueza y potencial. ¿Cree que hay alguna reacción del status quo del establishment al escenario de que Milley sea presidente en estos días? Creo que la reacción del poder político es notoria en lo que tiene que ver con que nosotros siempre y desde el minuto uno planteamos que había que reducir el tamaño del Estado, un tamaño del Estado que no aseguró eficiencia, y eso implica que un montón de personas que han ingresado al Estado, no por sus conocimientos, no por su expertiz, sino por la militancia o por estar apadrinados por algún político y lógicamente vean que todo eso se va a ir terminando. Diputada, vuelvo al Congreso, respecto a la ley del aborto, a la interrupción del embarazo, usted se ha pronunciado varias veces en contra de eso, ¿implica que habría un pedido concreto o el impulsar concretamente un proyecto para que se derogue la ley actual? En el caso de Javier Milley y yo, nosotros somos providas, siempre hemos planteado que esta ley puntualmente había sido aprobada muy de espaldas a la sociedad. Bueno, la aprobó el Congreso, diputada. Sí, pero la aprobó el Congreso en una paridad bastante importante de fuerzas, es decir, no fue un voto abrumadoramente mayoritario, pero independientemente de eso, tampoco lo fue cuando habían rechazado desde el Congreso esta ley. Exactamente, pero es una discusión que es una discusión que la puedo entender en un país que tiene resueltas todas sus necesidades básicas, pero si yo les comentara que toda la población de Tierra del Fuego ha sido abortada desde la promulgación de esta ley, discúlpenme, pero a mí no me parece que Argentina deba asumir el gasto no solo de realizar interrupciones del embarazo, realizar abortos, a sus ciudadanas nacidas en Argentina y además a todas las extranjeras que quieran venir a abortar aquí. ¿Tiene contabilizado, Victoria? Definitivamente, digo, si tiene contabilizado el gasto que eso implica, porque estamos hablando de tratamientos ambulatorios, en la mayoría de los casos, que tienen un gasto mínimo para el Estado. No necesariamente. Vos podés tomar el misoprostol y luego tener pérdidas que requieran hospitalización posterior y eso muchas veces no se analiza. Se da el misoprostol en la República Argentina como si fuera una pastillita y la realidad es que causa severas hemorragias y más en aquellas mujeres que no están preparadas para esa situación. Y además tengamos presente que en el caso, discúlpame, en el caso de abortos, de embarazos, que pueden llegar casi a término, eso requiere inevitablemente una intervención quirúrgica. Y también ha ocurrido. Entonces, me parece que es una cuestión que hay que debatirla de cara a la sociedad, que es lo que no ha pasado. Esto se ha debatido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero de espaldas al pueblo argentino, que en la mayoría de las situaciones no está a favor. ¿Está hablando de un referéndum, por ejemplo? Porque habla del Congreso como un lugar no tan representativo. ¿Se podría hablar de un referéndum para definir el tema del aborto? Se podría hablar de un referéndum. Se podría hablar de un referéndum, por supuesto. No sé si se puede hablar de referéndum en temas que tienen que ver con algo legal. Con cuestiones penales, claro. No aplica, me parece. El Congreso de la Nación ha anulado sus propias leyes. Por ejemplo, en los casos relacionados con lesa humanidad, perfectamente se podría anular esta ley, analizando los mismos antecedentes legales que se han realizado para otras temáticas. Ahora, se metía también usted recién con, nombró a extranjeras que vienen a realizarse estas prácticas aquí al país. ¿Está de acuerdo con que se limite, por ejemplo, la atención de salud, de la salud pública a aquellas personas que no residan en nuestro país? Ante todo, el derecho a la vida y a la salud. Así que nosotros, la atención primaria creo que siempre se le debe dar a cualquier persona. Lo que se va a solicitar es la reciprocidad con las naciones de las cuales vienen otros ciudadanos a atenderse. No puede ser que nosotros atendemos en forma gratuita, por ejemplo, en el caso del Estado plurinacional de Bolivia, a ciudadanos de esa nacionalidad en forma gratuita y cuando un argentino está en Bolivia, no es atendido en forma gratuita por las autoridades sanitarias de ese país. Así que simplemente es que hay que solicitar la reciprocidad. ¿Nos aclara la comparación numérica con Tierra del Fuego, por favor? Sí, Tierra del Fuego tiene aproximadamente 190.000 habitantes y desde la promulgación del aborto hasta aquí, a este momento, al día de hoy aproximadamente, hay unos 170.000, 175.000 abortos. ¿Y qué pasaría con el matrimonio igualitario, Victoria? Es una ley que ha creado derechos adquiridos, es una ley que el debate hoy por hoy es filosófico. Pero no lo tocarían, o sea, no sería algo que modifiquen el Congreso. Es un debate filosófico, fue promulgada la ley hace más de 10 años. Claro, hace 13. Por eso, pero no habría cambios en ese sentido. No sé de dónde pueden sacar que lo sabría. No, le estoy preguntando si abordarían un cambio de esa naturaleza, así como el tema del aborto. No, por ahora no es. Bueno, pero el tema del aborto implica la vida de una persona, me parece que es diferente. Es diferente. Argentina ratificó tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica que conceden el derecho de la persona por nacer desde la concepción y hasta su muerte natural. Nosotros ratificamos ese tratado internacional y es derecho vigente y tiene raigambre constitucional. Salvo que denunciemos ese tratado, nosotros hoy lo estamos violando con la interpretación con la que lo aceptó la República Argentina. Victoria, viendo algunos de sus proyectos, revisamos algunas de sus ideas respecto de lo que pasó durante la dictadura, en los procesos de memoria, de ajusticiamiento y de condena de muchos que cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Está en discusión dentro de su proyecto un posible indulto a quienes están condenados por esa causa? No estamos en este momento planteándonos esa cuestión. Primero porque lo que nos interesa fundamentalmente es, de alguna manera, atacar la situación económica que es sumamente compleja y la seguridad. Son las dos preocupaciones hoy ampliamente mayoritarias del pueblo argentino. Bueno, sí me parece que no se puede aplicar derecho retroactivo. Yo soy abogada y, por supuesto, la irretroactividad del derecho penal es una garantía constitucional del debido proceso. Por ende, cuando se aplica en forma retroactiva por interpretaciones de la Corte, difícilmente esas sentencias tengan legalidad cuando contradicen todo el sistema penal. Por lo cual, habría que analizar esa cuestión. Pero no es una problemática que en este momento nosotros estemos analizando con algún tipo de proyecto de ley. Victoria, quería llevarla al terreno electoral. Y quería consultarle, porque vemos el resultado de las últimas elecciones. Ustedes se impusieron en 16 provincias. En la nuestra, en Mendoza, puntualmente, hubo algunos departamentos en los que se impusieron casi con el 50%. ¿Ustedes creen que estos resultados de las PASO son su piso o podrían ser su techo? ¿A cuánto creen que pueden llegar a crecer si es que lo tienen cuantificado, por ejemplo? Bueno, la verdad es que no voy a ser futuróloga porque no conozco el expertise de las encuestas y de los encuestadores, pero creo que han errado en todas las últimas proyecciones. Por lo cual, nosotros creemos sinceramente que es nuestro piso, no solamente porque ha habido una abstención del 30% del electorado, sino además porque hay muchos ciudadanos que están tomando conocimiento de nuestro mensaje, de nuestras políticas, de nuestra visión de lo que es la política y que no se sientan representados por las dos principales coyunturas o coaliciones políticas. Así que creo que tenemos mucho todavía para crecer y por eso tenemos dos meses por delante sumamente intensos de recorrer en la medida de nuestras posibilidades. Ustedes comprendan que somos un movimiento extremadamente joven, sin el apoyo estatal, tanto Juntos por el Cambio como el kirchnerismo cuentan con el fondeo estatal, nosotros en mucha menor medida y solo para cuestiones relacionadas con las boletas o con los spots de campaña y ese tipo de situaciones. Así que en la medida de lo posible vamos a tratar de recorrer todas las provincias que podamos. Diputada Villaruel, finalmente y desde ya muy agradecidos por este rato que nos ha dedicado, de verdad. Finalmente, el voto, como sabemos, es secreto, pero veo que con los políticos a veces suelen decirlo, principalmente porque suelen ser candidatos además. Para entender el voto libertario o el voto mileísta, usted que está ahí en el núcleo de la cuestión, si nos quiere decir, ¿a quién votaba antes de que apareciera la libertad avanza? ¿A Juntos por el Cambio? ¿A Opciones de Derecha? O sea, insisto, si tiene ganas de revelarlo y para entender el ADN de este voto tan fuerte que ha aparecido. Mira, nunca me sentí conforme con el voto porque no sentía que me representaran. Y así como te lo expreso yo, te lo va a expresar casi cualquier votante de la libertad avanza. Se sintieron... Pero a alguien votaban. A alguien votaban. Algunos en blanco, otros... Hay muchas personas que nos han dicho y lo pueden analizar en las redes sociales que es un fenómeno que te impresiona y da escalofrío realmente que mucha gente te diga, no voy a votar hace 20 años, pero es la primera vez que quiero en tantos años votar a alguien. Y eso es impresionante, pero también es una grandísima responsabilidad y confianza que ponen los ciudadanos en nosotros. En mi caso en particular, la verdad que desde que voto, que será el año 92, más o menos 93, no recuerdo ahora, la verdad que nunca me sentí muy contenta con la gente que votaba. Asistí a todas las votaciones, pero nunca sentí que me representaran. Muchísimas gracias, diputada Villarroel, por haber accedido a esta charla.